Estuvimos en esos momentos de grandes cambios Cuando Lisa se volvió más Lisa Lisa, por favor, dijiste que me quería Cuando el mundo dejó de ser lo que era Estuvimos con este Bruce Y este Y este No está mal Y también cuando se agrandó la familia Actúen como abrigos No más abrigos Estuvimos en todos esos grandes momentos Y vamos a seguir estando Pero con otro nombre Fox Channel se llamará Star Channel Y todo lo que te gusta se queda aquí Ponle más rock and roll Star Channel El nuevo nombre del entretenimiento